hola chicos que tal estais? estamos en un nuevo video para el canal perdon por no haber estado subiendo videos es muy dificil poder subir videos en esta temporada asi que como queria que no se quedaran sin video aca les voy a escribir ah por cierto estan en mi galeria aqui esta mi foto perfil la publique en ibis paint tambien publique estas dos asi que vayan ahora ya a buscarlas en ibis paint ahi esta el nombre y voy a hacer otro portal y no olvideis seguirme en tiktok aca estan mis tonterias entonces mau aca tengo entonces si mas comencemos bueno aca chicos vamos a jugar hop ball se me antojo en jugar bueno chicos este aca tengo algunas canciones porque bueno pues este porque queria acostumbrarme al juego y eso tal vamos a probar algunas aca aca estoy viendo ah si ustedes conoce una cancion de esta que este buena recomiendenmela porque bueno me porque se me mala en esto ah yo que se voy a probar esta aca 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 bueno vamos a probar esta pense que ese era de dinero bueno eh dejen aca 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 as say aca aca no se porque ericí esta cancion ah... pero nin modo aca 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 muy bien aca 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 Ok, el lobby está raro Es como Como japonés, ¿no? Pero no sé Alguien más parece que Sucina cosas raras Ok, tengo miedo Ya, vino el avión Ok, me lo pasé, me lo pasé Ok, perdón por el anuncio Creo que voy a Probar Vale, chicos, ya se terminó el anuncio Así que vamos a verla Ok, esta está Suena mejor, la verdad Ok, ahí está Todo, todo bonito la canción Ahora es el tono Claro, claro, la verdad Ok está, está difícil caer en el centro Y ahorita hagamos un or infinito a ver cuánto duro A ver cuánto duro, madre mía Creo que el máximo que llega a infinito es 3 o 4 Algo así Tristemente Y me la pasé con 400 Vale Vamos a probar otra Perdón me tuve que salir porque bueno quería ver otra Ok ya se está cargando Está a ver qué onda Porque un amigo me la recomiendo A ver qué tan buena es Uy está buena No me hacen de inicio Aunque no entiendo al menos No me hacen de inicio No me hacen de inicio No me hacen de inicio Ok 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 No sé si estoy tan callada, pero es que... Me concentro cuando estoy callada. Ok, la terminas con... Ok, acá dice... 1.327 de puntuación. Pues voy a ver algo. Ok, una fácil. Vamos a intentar esta. Esta está un poquito bajito en el inicio. Ve, veis que al inicio ya se cambió el audio porque está en infinito y que debes estar acelerando más. Me elegí esta porque es la más calmada. A ver cuánto duro. Veis, y se va acelerando. Y se va acelerando. Y se está poniendo más difícil. Madre mía. Los consejos dicen que cuando caes en medio se va como agrandando los cuadritos. Y cuando no caes, por ejemplo, mira, mira. Que no voy a caer en medio. Se supone que se va achicando. Uy, casi me... Casi me caigo. Ah, perdón, pero estoy girando sin querer al medio. Ah. Ok, no estoy girando. Pero... A ver, voy a intentarlo. Porque se supone que esa chica... Ok. Miau, miau. Ok. Por ahora, sin ningún problema, con modo infinito uno. No, no, gracias. No sé por qué. Por ahora, todo bien. Todo tranquilo. Ah, ahí está mi mejor puntuación. Mi mejor puntuación infinito, creo. Pero yo no la recuerdo. Oh, bueno. Hasta ahí se acabó. Madre mía. Ok. Probemos otra. Ah, bueno, gracias. Me voy a comprar. Me voy a comprar. Me voy a comprar cosas. Anuncio. El anuncio pesado. Me voy a comprar. Me voy a comprar la pelota que me gusta. Está. Está. Mmm... Creo que voy. Vale. Ok. Ah, esto está bueno. Ya. Oh, esta está buena Esta es un clásico Yo la cantaba cuando tenía 5 años Lo sé, no lo sé Yo la cantaba cuando tenía 5 años Yo la cantaba cuando tenía 5 años Yo la cantaba cuando tenía 7 años Te dice, ¿qué MANA? La cantaba cuando tenía 6 años Gracias por ver el video. 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 Me encanta. Aunque me gusta más cuando el fondo es como de animales. Gracias por ver el video. ¿Qué tipo de video queréis que haga para Halloween? ¿Qué tipo de video y qué juego? ¿Por ahora no se está cambiando el tono? ¿No? 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 No hice el de Infinity? ¿No hice ese? A ver. Parece que no. Bueno. Vamos allá. Seguro yo si lo había hecho. Ok, ya se está cambiando el tono. Con razón. Vamos allá. 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 Ok, ahí está Tiene que decir Si voy a llegar a el monito 3 Sin morirme Yo la verdad no No, no, no creo Si voy a llegar mal en los modos infinitos De hecho yo he jugado este juego antes ¿Cuál cuento? Oh, llegué al monito infinito otra vez Es un poco raro Tal vez llegué al monito infinito Ok, 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 ok Oh, madre mía Esta es una locura Esta es una locura Va muy rápido Oh my god Ok, tengo miedo Oh my god Oh my god Ok, va demasiado Bueno Oh my god Esperen Esperen Ok La voy a poner en un lugar más iluminado Para que me podáis ver Perdón por desactivar la cámara Es que no me di cuenta cuando se desactivó Entonces Si se desactivó Voy a ir Ok Me había muerto al inicio del monito 5 Ah Dios mío Oh, bueno Pero Ok Dice que no fue la mejor puntuación Pero Pero, tío Nunca había llegado a esa puntuación ¿Cuánto se puede agrandar la cámara? Me, como sea Esto fue Wow, 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 wow Voy a poner la cámara chiquita otra vez Sí, mi FISCAM Hola Tengo un chorro de juegos Ustedes me decís Oh, chicos, chicos, chicos Si queréis un video de Among Us Ponlo en los comentarios Que acá tengo el juego Y podemos jugar Among Us También podemos jugar Pokémon GO Había perdido mi cuenta Ya la tengo Ah, por cierto Está glitch Está glitch Ah, está Está rara Ah Can you be spain? Voy Ah No les hago más spoiler Regular los videos Porque Lo hice yo Show the show the me Entonces se lo voy a poner Y bueno, hasta aquí ha llegado el video de hoy, chicos Si os ha gustado Comentar, darle like Y suscribiros Adiós Chicos, si les ha gustado el video Por favor suscribirse Con el like Comentar Todo lo que te gusta Y espero que les haya gustado mucho Por favor seguirme en TikTok Y compartir el video Con sus amigos Y hasta acá Llego el video Chau